...el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Daniel Filmus para hacer proyectos científicos a través de cooperativas y auditados por universidades del conurbano, las mismas universidades que ahora son noticia nuevamente porque no auditaron a Andrea del Boca con las famosas series que nunca se emitieron. Pará, de nuevo, entendamos esto, a ver. Destinaron 1.200 millones de pesos, perdón Luis, durante la campaña en proyectos con cooperativas Pérsico y Grabois pero para utilización supuestamente científica y técnica. Bueno, exacto. El domingo te mostramos algunos ejemplos y seguimos indagando porque el gobierno no puede hacer el trabajo de campo de una por una. Entonces cuando aparece un informe periodístico así van y presentan la denuncia judicial. Dicen, a ver, mostraron en televisión que acá no había una cooperativa y de hecho hubo una denuncia al respecto a las autoridades correspondientes. Ahora, ¿no? Ahora, esto después del domingo en la cornisa. Pero ahora nosotros seguimos revisando el listado y encontramos algunos proyectos que son insólitos. Porque un becario del CONICET le pagan para intentar descubrir, por ejemplo, cómo curarte del cáncer, 400.000 pesos. Y una cooperativa de Grabois o de Pérsico recibió 10 millones de pesos del año 2023. Que es, en ese momento estaba 250 pesos el dólar. O sea, calculá que 1.200 millones de pesos fueron unos 6 millones y medio de dólares. Pero, ¿crees que repasemos 5 o 6 ejemplos insólitos? Por supuesto, siempre señalando y destacando que acaba de judicializarse el tema. El gobierno acaba de hacer una denuncia penal en base a la investigación que hizo Luis Gasullo el domingo en la cornisa. Mirá. Este es el Centro IDEP de Moreno. ¿Qué será el Centro IDEP? Casi 10 millones de pesos. El proyecto científico era una tarjeta de economía popular. ¿Qué? Pero, claro, esto es lo ridículo. Como la alimentar, pero de cooperativa. Bueno, es que, ¿qué es una tarjeta de economía popular? Hagámosla ya mismo, la hacemos gratis. Y sí. Entregamos una tarjeta de economía popular. ¿Qué significa? ¿Un Excel? ¿Qué es esto? Porque la letra chica... O sea, ¿qué proyecto científico necesita para eso? Bueno. ¿Qué paper de ciencia y tecnología necesita para eso? Estas son las mismas cooperativas que recibían. Planes sociales, alimentos que después no terminaban, como recién decía Rucauf, en la gente, que recibían también fondos del FISU y que recibían también fondos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Te doy otro ejemplo, que es también muy llamativo. ¿Qué se están dando cuenta de lo que estamos mostrando? Porque damos por naturalizado todo. Un revoleo de guita permanente. Victoria Tolosa Paz, que habla de la pobreza es toda de mi ley. El revoleo de guita que hicieron de ese ministerio es escandaloso. Cooperativa de Trabajo Vendedores Unidos de San Martín. Casi 10 millones de pesos. El objeto, estos no se molestaron mucho en presentar un proyecto. Transformar realidades. Qué amplio. La de los dueños de la cooperativa. Qué abstracto. Te doy otro ejemplo más. Por favor. Hay uno que pensé que era de Pérsico. Ahora vamos a llegar. Mirá el siguiente ejemplo. Estos son proyectos de calidad científica. Esta pensé que era de Pérsico, pero no está vinculada a Pérsico. ¿Por qué? Cooperativa de Trabajo Recicop. Objeto, eladismo, fabricación y venta de helados artesanales. Eladismo. Eladismo. Bueno, pero eso se arregla con un tutorial de YouTube. No necesitas el CONICET ni la ciencia y la tecnología. Para, por primera vez, reírse un poco tristemente a Creu, ¿no, Lalo? Eladismo. Eladismo. Se ríe para no llorar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estamos hablando de la pobreza, ¿no? Y todo esto es parte de lo que profundizó la pobreza. Se la chorearon todas. Se la chorearon todas. La que le tenía que llegar a la gente y la que le tenía que llegar al país, ¿no? Se le chorearon la obra pública, donde metieron la mano, chorearon. Yo quiero decir con respecto, si me permitís, Luis, le entro al tema de la pobreza. Acá estamos hablando. Dale, tranquilo. Después seguimos con las placas de Luis Asunio, pero estamos hablando de pobreza, Vidal. Dos o tres cosas muy claras. La pobreza se mide en dos aspectos, en cuanto a lo económico, o sea, cuánta plata te ingresa y cómo es el contexto donde vos vivís. Los kirchneristas, en 20 años, profundizaron la pobreza económica porque la reemplazaron con subsidios, pero no es fruto del trabajo, del esfuerzo, o sea, dependés del Estado. Y pasaron, mirá, te doy un dato. De 900 asentamientos, o sea, barrios sin papeles, que había en el 2003, hoy hay 7.800. Qué bárbaro. ¿Me repites el dato, por favor? De 900 barrios donde la gente vive como el traste, las calles son de tierra, no tiene servicio, no hay cloaca, no hay agua, no hay conectividad, no hay colectivo, la policía no entra, no entra a los bomberos, el basurero, nadie. Viven ahí y donde se meten los transas y dominan con todo lo que estamos viendo de la inseguridad. De 900 que había en el 2003, hoy hay 7.300. ¿Ok? ¿Se lo quieren anotar a eso también a mi ley? Sería un descaro total, pero son capaces. Y la pobreza, vamos a la pobreza de bolsillo. La pobreza de bolsillo, ellos la fueron supliendo, pasaron de 1.300.000 planes sociales que había en el 2003, hoy hay casi 14 millones de personas que dependen de algún tipo de plan social. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Lo sacaron de la pobreza o lo metieron en una trampa? Hay una gran trampa y en el conurbano está el grueso de esa trampa. La trampa tiene tres patas. Una, hacerte depender del Estado, porque entonces cuanto más inflación, más te subsidian porque la plata no alcanza y cuanto más te subsidian, más favores le debes. Por lo tanto, después te llevan o a los actos, o a hacer favores sexuales, como se ha descubierto, o a cobrarte por intermediarte por los planes. O a las urnas. O a las urnas. Entonces, sos rehén económico o rehén electoral. El segundo factor que necesitan es adueñarse del Estado, para choreársela toda o para construir esos ejércitos de intermediarios, de gerentes de la pobreza que manejan toda esta dependencia. Y el tercero, las listas sábanas. No hay que perder de vista. Si se mata la inflación, si se le devuelve a la gente la libertad de poder tener su propio ingreso y se elimina la lista sábanas, yo creo que de verdad se dan las bases para que Argentina pueda crecer como merece cada uno de nosotros. ¿Compartís, Pablo? Totalmente. Totalmente porque esa es la trampa populista, esa fue la trampa kirchnerista, esa es la trampa que psicopatea permanentemente a la sociedad. Por eso el éxito del gobierno es sí una batalla cultural, que tiene una esencia económica fundamental. Para unir lo que decía Gazuya y lo que acaba de decir Lalo Creus, todos esos millonarios fondos que se nos pierden ya en la noción ni siquiera contable, era plata espuria, era dinero inflacionario. Entonces, obviamente, lo acaba de relacionar muy bien Lalo, te producían inflación para luego compensarte con subsidios y esa era la rueda de la trampa que fueron generando. ¿Pero qué pasa? La dependencia del Estado, como una adicción, no se quita de un día para el otro. O sea, hoy el gobierno ha tomado la decisión porque la gente lo votó, pero hoy se pone a prueba la resistencia de la sociedad a esa droga que le falta. Cuidado, por eso ahí es donde hay que calibrar con empatía cada actitud del gobierno. Liliana y Marina tienen mucha información sobre el tema, pero ahora que me vas a presentar, Marina. Bueno, voy a retomar algo que dijiste al inicio. Arrancaste el programa diciendo nada que festejar y justamente la difusión del número de pobreza de este primer semestre, bueno, coincidió, por decirlo de alguna manera, con la presencia de Susana Jiménez en Casa de Gobierno para grabar la nota que se verá el próximo domingo a las 22 por Telefe. De esto habla El Disparador y tenemos mucha información con Liliana de todo lo que pasó.